El sol apenas salió ayer. Sí, es de la quema. O sea... Ah, bueno, sí. Como que no me he dicho. Sí, exacto. Día de hoy. Clientamos 4 kilómetros, llegamos a partida. Ponemos freno. 2 kilómetros. Manera. Primera serie 22, segunda 24, 26 y última 28. Regresamos 2 kilómetros normal para tener kilómetros y de nuevo, por distancia, hacemos segunda serie. Única cosa que no pulsa, después hacemos, cuando acabamos, descansamos, unos 3-5 minutos y hacemos 2 veces de 500 metros para transformar trabajo a potencia de velocidad. ¿Ok? 2 de 500 metros. ¿Listo? Ahí va. Aba. Bien. Bien, bien. Gracias, senador de Cruz. Gracias, senador de Cruz.